Yo soy el frijol joleño y me gusta vacilar Aunque yo no soy coteño, me gusta el fondo del mar Por ser muy vacilador, yo me fui al fondo del mar La mujer es de un pescador, corriéndome pa' sacar Y a ti, frijolito, te voy a sacar con mi cucharita del fondo del mar ¡Muévalo! Yo soy el frijol joleño y me gusta vacilar Aunque yo no soy coteño, me gusta el fondo del mar Por ser muy vacilador, yo me fui al fondo del mar La mujer es de un pescador, corriéndome pa' sacar Y a ti, frijolito, te voy a sacar con mi cucharita del fondo del mar ¡Muévalo! 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 Estás a viendo el frijolito ¡Muévalo! Y no cuílo ¡Muévalo! Gracias por ver el video.